hola amigos yo soy salvador sánchez y frente a ustedes y frente a mí tenemos a la nueva lincoln aviator 2020 una camioneta un SUV de tres filas de asientos que toma el nombre que ya conocíamos antes de aviator y resurge en un gran producto si es un producto que está por abajo de navigator y por arriba de corsair y de nautilus no es barato al día de hoy cuesta un millón quinientos y tantos mil pesos casi 1.6 millones de pesos pero desde mi punto de vista los vale y los vale siempre y cuando quien la compre valore mucho el estilo de lujo americano un estilo de lujo que hace algunos años había perdido el rumbo y que justamente con estos nuevos autos de la marca lincoln está teniendo un rumbo mucho mejor que vale mucho la pena conocer que vale mucho la pena manejar y tener si es que por ahí en la chequera en la billetera en la cuenta de banco hay 1.6 millones de pesos es una camioneta grande es una camioneta imponente es una camioneta que llama la atención mucho cromo al estilo americano con una firma de luces led muy llamativa en la parte delantera estos son las direccionales que son independientes al faro principal la parte de abajo pues tiene los faros de antiniebla y parte de esta bonita iluminación está en este logotipo el cual también se ilumina en las noches y le da pues un toque high-tech un toque elegante a este vehículo algunos no les gustará a mí en lo personal si me gusta y detalle también bonito es que la parrilla tiene estos pequeños logotipos este esta forma de logotipo de de lincoln aquí en la parte de abajo vemos sensores sensores que ya les estaremos comentando para que funcionan ya que esta camioneta es sumamente tecnológica y segura vamos a la parte lateral que es muy llamativa su estampa y su vista desde este ángulo se ve larga la camioneta es tracción trasera y esta plataforma permite pues que sea más larga y que tenga muy buen espacio interior pero hablando del diseño el techo cae desde aquí empieza la caída y esto le da dinamismo al vehículo me gusta mucho se ve diferente se ve se ve con carácter se ve original rines de 22 pulgadas que simulan el diseño de una turbina y así como esos rines y como el nombre aviator hay otros detalles en este vehículo que hacen referencia a la industria aeronáutica o aeroespacial o la de los aviones pues parte trasera también muy muy americano todo este este estilo que a mí me gusta y que aquí está muy bien puesto luz led a lo largo de la cajuela aquí vemos toda esa tira de luz led unas grandes letras que muestran que se trata de un auto Lincoln cuatro salidas de escape para un motor que ya les contaré qué tal va y justamente obviamente cajuela eléctrica aquí tenemos la tercera fila de cientos en uso y este es el espacio cajuela justo nada guau y aquí en la parte de abajo tiene un segundo departamento para guardar más cosas esta segunda fila de asientos se pliega y se despliega gracias a estos botones y ahí vemos cómo automáticamente los asientos se pueden subir o bajar 50 a 50 el de la derecha o el de la izquierda o también los dos juntos ahí lo tenemos muy bien cuando no estás no estamos utilizando las la tercera fila de asientos hay mucha cajuela mucha cajuela en este en esta Lincoln Aviator que desde atrás pues es un poquito más discreta que en la parte lateral y que en la parte delantera detalles muy Lincoln por ejemplo este teclado para abrir los seguros abrir y cerrar los seguros de manera pues que cuando no queramos utilizar la llave y la tecnología empieza justamente en las manijas no es una manija como tal es un botón el cual al momento de presionar aquí ya está la camioneta o la puerta pues abierta pues abierta nada más jalo la puerta y está abierto y ahorita les voy a hablar de ese sonido que están escuchando porque también está interesante ahora para cerrarla también tienen cerrado de manera suave yo dejo así la caneta y solito se cierra entonces apachurra el botón y se abre y justamente también la manija tiene iluminación led y entonces en la noche cuando te acercas al vehículo el vehículo se detecta que estás acercándote con el sensor con la llave y justamente prende todas las luces tanto las traseras delanteras el logotipo y las de las manijas entonces es una gozada acercarte al auto y ver todas todas las luces que prende eso que escuchan son sonidos que han sido desarrollados por la orquesta sinfónica de detroit no es un sonido cualquiera este sonido de puerta abierta de encendido de las luces porque las luces están encendidas y qué bonito está este detalle muy muy fino el detalle de las luces también esos sonidos el de abrochar el cinturón y otros sonidos que tienen la caneta han sido desarrollados por la orquesta de detroit ahora vamos a apagar ahí está listo qué tenemos tenemos muy buena combinación de materiales de texturas de calidad de colores se ve muy bien el interior de este esta lincoln naviator vean nada más qué bonito qué bonito y qué americano porque hay botones todo es grande hay cromo o sea no es aquel equipamiento y diseño discreto de algunos autos europeos sino este pues va más obviamente por el estilo americano y eso va muy bien tenemos aquí los mandos del asiento eléctrico tres posiciones de memoria y aquí tenemos este masaje en los asientos esta es la el botón con el que se abre la puerta y justamente también aquí tenemos una manija por si este botón o la camioneta se queda sin batería esta manija abre la camioneta de manera pues tradicional normal como cualquier otro vehículo ahora bien apachuramos el botón y la puerta se abre cerramos y como si nada que tenemos aquí en el interior me gusta mucho el interior se siente muy cómodo se siente amplio se siente de muy buena calidad lincoln felicidades por el interior de esta aviator y ahí nos recibe la pantalla totalmente digital de instrumentación y nos recibe la pantalla del infotenimiento que es de 10 pulgadas es una pantalla también grande con un sistema muy completo sync que ya es mucho mejor de lo que antes nos tenía acostumbrados Ford y Lincoln en este tipo de vehículos la instrumentación se ve bien es una instrumentación clara pero a mí me hubiera gustado que fuera más completa y más intuitiva de utilizar aquí si este detallito si me quedó de ver se ve muy bien pero híjole he visto mejores instrumentaciones por ejemplo en Audi o en BMW ya que su competencia podría ser Audi Q7 o BMW X5 o incluso X7 por el tamaño y por el número de pasajeros que recibe el volante también es muy interesante voy a hacerle tantito para atrás la botonería es interesante no son botones esto no es un botón sino esto es una perilla que se hace hacia la derecha hacia la izquierda arriba abajo y como se pueden fijar cambia aquí dependiendo el menú en el que estemos cambia su función y cambia aquí la iluminación también en la parte de aquí tenemos botones que están un poquito ocultos los cuales se activan al presionar este botón del control crucero control crucero adaptativo y algunas otras funciones que tiene el vehículo como seguimiento para el vehículo adelante tiene freno automático de emergencia adelante atrás tiene mantenimiento de carril tiene asistente de estacionamiento en paralelo en batería y un paso hacia la conducción autónoma es justamente que este asistente de estacionamiento se puede poner en funcionamiento solamente poniendo la transmisión en neutral y la camioneta de manera autónoma toma el acelerador toma el freno y toma la dirección entonces de manera sumamente automática totalmente automática se estaciona no sería un auto Lincoln o un auto americano sin botones entonces ahí están los botones aquí están los botones de la transmisión me gustan tal vez si cuesta un poco de trabajo acostumbrarse a ellos pero me gustan parte de abajo buenos espacios para almacenar cosas modos de manejo y justamente vamos a ver las el diseño de los modos de manejo que no me gusta mucho los nombres normal resbaladizo condiciones extremas moderado y emoción estos son los modos de manejo de aquí se controlan los mandos de voz cancelar cancelando y ahora vamos a ver que tenemos en la parte trasera espacio bueno para tres ocupantes ahorita esta fila está totalmente hacia adelante con una pantalla también para calefacción de asientos para controlar el clima el audio y algunos otros ajustes un techo panorámico que no está todo abierto pero también incluye la segunda fila de asientos aquí de manera eléctrica también se hace para atrás el asiento y tenemos espacio para dos personas atrás no es gran espacio pero ahí lo tenemos ahora motor v6 3.0 litros biturbo 400 caballos de potencia y 415 libras pie de par motor transmisión automática de 10 velocidades y tracción trasera es una caneta grande es una caneta pesada es una caneta que a pesar de su tamaño se mueve bien gracias al motor acelera muy bien tiene una velocidad máxima que por aquí les voy a dejar el link para que vayan a ver ese video de la velocidad máxima de esta caneta que alcanzamos que es mucha más de la que las típicas camionetas americanas alcanzan eso es un spoiler y al final de cuentas es una camioneta que si te gusta el lujo americano si te gusta el espacio si te gusta la comodidad si te gusta la tecnología la madera adentro los detalles llamativos y que no es tan discreto que esta camioneta no es nada discreto a mi se me hace un buen producto por lo que cuesta yo creo que quien valora todos esos detalles de cromo esos detalles de ser una caneta imponente grande potente yo creo que es una buena opción de compra para quien tenga este esta cantidad de dinero eso si el motor no es tan eficiente aunque para los que no me crean le pude sacar 13.7 kilómetros por litro de consumo en carretera a este motor habrá quien crea habrá quien no lo crea yo tampoco lo creía y al final pude sacarle ese consumo de combustible y ahora si me despido fue el Lincoln Aviator nos vemos en la próxima que me ha que me ha